Con la participación de hombres y mujeres integrantes de 598 unidades de batalla Bolívar Chávez, junto a la dirigencia regional del Partido Socialista Unido de Venezuela, instalaron el tercer congreso estadal de la principal tolda de la revolución bolivariana, actividad de cara a la celebración del tercer congreso nacional, que se realizará del 26 al 28 de julio en la ciudad de Caracas. Expresando los lineamientos tácticos y estratégicos, el primer vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, reafirmó que las UVC y demás fuerzas políticas de izquierda han jugado un rol fundamental para derrotar el golpe de estado impulsado por la extrema derecha. Es el despliegue del partido de cara al congreso que debe tener su plenaria 26, 27 y 28 de julio, lo que coincide pues con el cumpleaños número 60 del compañero presidente, comandante eterno Hugo Chávez. Vemos a la militancia, a la base del partido, a las UVC bien motivadas desde que sacamos la noticia de la calle del congreso y comenzamos a colgar en las páginas, en la página del partido, todos los documentos. Hemos tenido una cantidad impresionante de visitas donde el pueblo, el pueblo venezuela, el pueblo chavista, ha comenzado a bajar los documentos fundamentales que se van a discutir durante el congreso. Esta es una nueva oportunidad que nosotros tenemos dentro del partido para desarrollar, para profundizar nuestras ideas, para mejorar las fallas, para corregirlas, para aplicar las 3R, para aplicar esta rectificación, para continuar con el legado de nuestro comandante. Es muy importante que se hagan estos congresos para profundizar y seguir continuando con la revolución bolivariana socialista.